Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al mundo lejano y oscuro que allí nos perdimos Y todo el día ando buscando la salida de este laberinto Cállate tu mapa porque me he perdido Y ya no se como se camina si no voy contigo Y ya no se como se camina si no voy contigo